Sobre el presunto delito de violación en que se ve envuelto al congresista Walter H. Romani, la ministra de la Mujer, Ana Jara, lamentó que la imagen del Congreso se vea nuevamente perjudicada y resaltó la inmediata intervención del Ministerio Público. Bueno, yo expreso a la ciudadanía las disculpas públicas, porque yo entero el Congreso de la República y lamento que un escándalo así empañe la imagen del primer poder del Estado. Celebro que el Ministerio Público haya tenido los reflejos necesarios para que en menos de 24 horas de conocidos los hechos haya aperturado de oficio una investigación sobre el presunto delito de violación. Jara sostuvo que el caso del parlamentario Hacha es un delito común y de comprobarse no requeriría el levantamiento de la inmunidad para que la justicia haga su tarea. Todos sabemos, hemos escuchado a diferentes parlamentarios y a diferentes juristas que estamos ante un delito común y por tanto no se requeriría que se solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Por otro lado, respecto a la denuncia de cambios de bebés en el hospital Repagliati, la titular de la mujer propuso replantear el protocolo de inversión ante los recién nacidos de los nosocomios, ante los recién nacidos en los nosocomios. Y para esto se garantiza la presencia de un funcionario de la RENIEC en todos los nosocomios que se atienden partos. Inmediatamente, yo no digo horas después, inmediatamente de producir un alumno, el personal de la RENIEC debe aperturar una ficha de inscripción del recién nacido donde se toma la impresión de uno de sus pies. Se establece también una muñequera en la que están los nombres del recién nacido con los apellidos del padre. La ministra formuló estas declaraciones al celebrar el Día Internacional de la Familia en la derrama magisterial, donde se instaló la V Convención Nacional de Familias para la elaboración del Plan Nacional de Fortalecimientos de Familias 2012-2017.